Buenísimos días, feliz miércoles, flipando con el tiempo lo bueno que está y eso se traduce a mucha mercancía de calidad, variedad y muchísimas cositas buenas. Sobre todo los precios que caen, que es lo importante, pero siempre la calidad lo primero. Ahora voy a ir diciendo algunas cositas de lo que hay porque esto es para flipar la mesa que tenemos de variedad, calidad y cositas buenas. Pues que os puedo decir, que tenemos el bacalao salado ahora como siempre, hasta Semana Santa, el salmón de super oferta, aprovechad que quedan pocos días esos precios. El salmonequito divino, 6,85 nada más, unas pintas rojas fantásticas, las pijotas, bacaladillas, sardinas buenísimas, el boqueroncito de Málaga, el boquerón gordo de Málaga, 4,45 partido para el fantástico. Hemos creado jureles gordos, jurelitos, unas pescadillitas rabiosas medianitas, las melusas, como no, ese pulpo cocido que ya lo conocéis, entero y patita. Ojo con la breca, salvaje, a 6,85 nada más. Tenemos, como no, la lumina y la dorada que sigue de oferta a 6,85. Las colitas de rape, vamos por el otro lado. Ojo, el mariquito, como no, los millones franceses, el anillo, las coquinitas buenísimas, esa anchoa divina, zamburiña, la almea de Huelva, la almea de Italia, el mejillón que está saliendo muy gordito. Y hoy, como no, la gilja extra gorda a 8,85. También tenemos la mediana, el calabas fresco y guardándolos listos ya en la nevera para rellenar para navidades. Los cangrejitos vivos, langostinos, las quisquillas rabiosas de la cadeta y, como no, la gamba que es gordita. Y te puntillita, la mesa ideal, los cangrejitos, ojo, vivitos que es que los pobres no les gusta moverse mucho para llamar la atención. Así que venga, vamos a desayunar y al lío.